Bueno, continuamos en el inicio o reinicio de la operación del Cable Aéreo de Siloé con este juego que se está presentando allá arriba en la subida a Mónaco. Siloé, te ven yo tú, Siloé, te ven yo tú. Sí, ya arrancó hoy. Bien, así está la Comuna 20 de Santiago de Cali, hoy 1 de junio 2023, en esta panorámica que tenemos, costales de la Montaña Mágica de Sinové, con este incendio que ustedes ven allá, este fuego, que se ve en esta parte de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Siloé, te ven yo tú, Siloé, te ven yo tú, en este momento, este 1 de junio, a estas horas de la mañana, este fuego. Y así es la panorámica de la Montaña Mágica de Sinové, después de la lluvia, de la madrugada y la mañana de este jueves, primero de junio de 2013, estamos desde el techo del Museo Popular de Sinové, en la reiniciación de la operación del cable de la Sinové. Luchó a volar otra vez el cable, después de 132 días que estuvo parado. Lo grabamos anteriormente, el cable se paró casi por dos minutos, ahí estaban los medios, el gerente de Metro Cali, seguro que él había dicho que estaba en perfecto estado, pero la información es que los sensores todavía no han sido sincronizados de la mejor manera, eso se pudo ver en la parada de este cable esta mañana, en este primero de junio de 2013. Sigue el incendio ahí arriba, en el mirador de los tres tanques, acá en la barriera de Sinové, Cali, Colombia, solamente. Panorámicas de la Montaña Mágica de Sinové, con este fuego que estaba ocurriendo en este momento, hoy primero de julio de 2013, Sinové, Sirincuay, y tenemos la reapertura de este sistema aerosuspendido denominado cable aéreo de Sinové, que volvió a arrancar, y nosotros continuamos con este juego por Sinové, Sirincuay. Para ver un poco más la imagen de este incendio que se está presentando en la parte alta del barrio Alberto Lleras Camargo, el límite es con la parcelación mora, hoy primero de junio de 2023.